He organizado un torneo mundial con 16 participantes que competirán en un juego llamado Sonic Battle Con el fin de determinar quién es el más poderoso de todos y merecedor del trofeo del campeonato mundial Cada enfrentamiento consistirá en un único round, es decir, el que gana pasa y el que pierda para su casa Salvo la final que contará con dos rounds ¿Quién es tu favorito para ganar el torneo? ¿O quién crees que lo ganará? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Enderpool! ¡Qué buena pelea! Vamos a presenciar, loco, entre Sonic.exe contra Chaos, no sé cuánto, no sé quién es, loco, de qué juego salió No tengo idea, me parece que es el Sonic Adventure, no me interesa, loco, empieza la confrontación, loco No sé si será... ¡Uh, mira! Le tiró unas pelotitas, eso es increíble, está cargando el ki Sonic.exe, cuidadito Le empieza a dar a la plasticina, esto es increíble, wey, wow, no me lo creo, wow, qué pro, baby Están cargando ambos sus superpoderes, no sé qué está pasando, Sonic.exe está planeando hacer algo, estoy seguro Se ha transformado, me parece, en HyperSonic.exe, que es más poderoso todavía ¡Y mira lo que está haciendo! No me lo puedo creer, loco, es un caos ¡Qué buen chiste, loco! ¿Me entendés o no? No me entendiste, no pasa nada Mira, 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 esto no, no puede ser Ha ganado Sonic.exe Ya tenemos a nuestro primer guerrero que pasa a la siguiente fase que es Sonic.exe, wow Y la siguiente pelea, ¡ojo! ¡Qué buena pelea! Vamos a ver ahora, loco, tenemos al Sonic de fuego, pero mira esa presentación Sonic de fuego contra Shadow.exe, no me lo puedo creer Lucecitas por aquí, por allá, yo no sé quién está pegando ahí Pero no importa, loco Vamos a... ¡Opa! ¿Qué pasó? ¡Loco, no me lo creo! ¡Es increíble! ¡Le están dando mucho! No sé qué está pasando, loco Sonic de fuego pareciera que no es rival para Shadow.exe, loco Para Shadow archivo ejecutable De hecho, no le ha podido quitar ni siquiera un pixel de vida Shadow.exe, tenemos que reconocer que es increíblemente poderoso De hecho, se han salido de la pantalla ¡No puede ser, loco! ¡Qué yo! ¡Increíble! Esto fue perfecto, ¿no? Un aplauso a Shadow.exe por pasar a la siguiente ronda ¡Epa! ¡Ojito con Amy.exe! ¡Con Silver fase 4, loco! ¡Wow! ¡Qué bonito! Se viene, se viene, se viene, se viene Veamos si la Sonic arrasada es capaz de hacerle algún daño a Silver fase 4, loco Fase 4 de Dragon Ball GT Se dan poco a poco a la esquina, cuidado que en la esquina pasan cosas Si te pones en la esquina, se te puede complicar un poco Saca el martillo de la Amy.exe Le tira un poder, pero no es suficiente Empieza a martillarlo ¡Increíble! Lo hace retroceder Lo hace retroceder ¡Sigue retrocediendo! No sabe qué hacer Silver fase 4, loco A pesar de que es poderoso fachero con unas colas en la cabeza No sé qué onda La Sonic arrosada Punto ejecutable Es tremendo y impresionante No sé qué está haciendo Empezó a pajarear A tirarle poderes al aire Aún así la Amy.exe tiene toda la ventaja Le empieza a tirar poderes Pero no es suficiente Amy.exe es la ganadora Totalmente sorprendente Yo pensé que iba a pasar el otro Pero bueno A ver aquí, loco, con Méfiles Contra Sonic ¿Quién es este? Sonic 2 No sé Sonic Dragon Ball No sé qué volar, pero Vale, vamos ¡Loco! ¿Quién es ese...? ¡Uy! ¿Cachaste todo eso? ¡Eso! Es impresionante, loco Esta pelea Esta confrontación, loco Vale, Méfiles Está un poquito complicado Le ha quitado bastante poco de vida Tiene la ventaja al Sonic Pero Méfiles le tira un poder bastante raro Con una aura bastante maleola, diabólica Están un poco empatados, te diré ahora Después de recibir ese Kamehameha Siguen más empatados que nunca Pero Méfiles saca como un ataque cortante No lo sé Saca un aura bastante loca Lo tira casi hasta la esquina Y le quita casi toda la barra de vida No puede ser ¡Unas bolas negras! ¡Guau! ¡Qué tremendo ataque! ¡Loco! Méfiles Se lleva la victoria Poderoso Sí que sí Hasta vuela Este tipo me sorprendió Pero creo que merecidísimo Pasa a la siguiente fase del torneo Y vamos a ver lo que sigue ¡Vamos a echar Scourge! Fase 4 contra Metal Knuckles Metal Knuckles Ojito No es Metal Sonic Es Metal Knuckles ¿De qué juego salió? No tengo idea Empiezan a cargar sus poderes Para ver qué puede... ¡Qué pa! Tremenda bola de energía De Scourge Fase 4 Eso no se lo voy a venir Nadie Cuidado con ese Tremendo poder Que saca Knuckles Metal Knuckles Perdóname Empieza a cargar energía A los dos locos Pero el ki de Scourge Es muy grande Y de hecho El poder que le tira ¡Guau! 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 No, pero mira Hasta la tierra loco Empezó a hacer pedazos Esto es impresionante Le ha quitado casi toda la barra de vida Más de la mitad Destruye toda la pantalla Todo el universo Prácticamente lo tiene en la esquina Metal Knuckles No sabe qué hacer El perro rojo de metal Empieza a cargar su ki Trata de reponerse Pero es muy complicado Porque le están tirando Bolitas desde lejos Unos ataques bastante cuáticos Le queda muy poca barra de vida A Knuckles.exe Pero no se deja, loco ¡Eso es! El espíritu, loco El espíritu de lucha Y no sé cómo perdió Pero ha perdido Knuckles ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande Scourge! Pasando a la siguiente fase ¡Qué buena pelea tenemos acá! Cacha, cómo cargan el ki El poder, loco Me da hasta miedo esto, loco El Dr. Eggman Contra Demon Sonic Sonic Demonio, loco ¿Quién de los dos podrá ganar? ¿El villano o el villano? Bueno, los dos serán villanos, supongo O sea, Sonic Demonio Supongo que será un demonio Un demonio malo No sé Porque si no se llamaría Ángel Sonic Y ahí sería otra cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué divertido, güey! Oiga, ese poder ¡Epa! ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero, Jesse Pero, ¿qué? Tremendo poder Destruyó todo el multiverso, loco ¡Nada que hacer Dr. Eggman acá! Amigo, qué miedo me da Este loco del Demon Sonic Se te aparece en la noche ¡Guau! Oye, qué guapo el nivelito Tenemos a Cream.exe ¡Ojo! Contra Tails.exe La revolución de los .exe Ha llegado al torneo Vamos a ver si la Crimita.exe Es capaz de derrotar A un loco que, bueno Es mucho más alto que ella Pesa más O sea, el pesaje, acuérdate También es importantísimo Aquí los pesajes no se respetaron Es muy alto Es como que va en octavo básico Y la Crimita va en cuarto básico Así de desequilibrada Está esta pelea Al parecer Pero, no lo sé, loco No lo sé Yo igual le tengo fe a la Crimita, loco Porque es Crimita Es Crimita Vale, por acá Empieza a darle duro Tails.exe Que no tiene ningún tipo de piedad Le empieza a dar con No sé qué cosa Tiene un martillo El Tails No lo sé Pero sí que le empieza a dar unos golpes Y unos ataques Bastante interesantes Unos colazos Porque obviamente Se llama Colita Y tiene que hacerle honor al nombre Wow Perdón, me tiré un chanchito No pasa nada, loco Sigue siendo épica Este combate, loco Independiente De las ordinarieces ¿De quién habla? Bueno, Crimita.exe Ojito, cuidado Porque ha quitado bastante poco Yo la mandaría a la casa ya A dormir A tomar un poquito De leche fresca De leche descremada Por cierto Porque aquí acaba de perder No sé qué pasó ¿Qué onda? Esto está un poco Ah, bueno, ahí está Bien hecho Tails.exe Demostrando quién manda, men Uy, esta pelea Ojo Sonic Fleetway Contra Ayumi Yo no sé quién es Ayumi Pero que en paz descanse Porque si te tocó Sonic Fleetway En Super Saiyajin Cuidadito Eh Ok ¿Y esta de dónde salió? Ya con el último competidor Listo Ya los cuartos de finales Están ahí, loco Listo Wow, increíble La primera pelea ¡Se viene! ¡Oh, increíble! Oh, wow, Sonic ¿Qué te está pasando? Estás aumentando tus poderes Uy, qué bonito Qué presentación más guapa, loco Y qué buena pelea Vamos a presenciar ahora Entre Sonic.exe Contra Shadow.exe Yo no sé si normalmente Shadow normal es más fuerte que Sonic No lo sé Esperemos que salga la película Para comprobarlo Pero entre los .exe Yo no cacho Pareciera que Shadow.exe Tiene una ventaja Sin igual Le tira un Kamehameha Con una sola mano Le quita prácticamente Toda la barra Le empieza a dar un ataque A corta distancia A larga distancia Es que este tipo es perfecto Te ataca de cerca De lejos Y te destruye El reinado de terror De Sonic.exe Acaba acá Cuidado con esta confrontación Loco Mephiles baja volando Pero Amy.exe Quiere un poquito De acción Vamos a ver Quien de los dos corruptos Loco Ender Podrá ganar Y ser el más campeón De todos los campeones Del multiverso Wow, qué pro, baby Oye, empieza Loco, cuidado Amy.exe Se hace respetar Contra Mephiles Mephiles no sabe qué hacer No lo entiende Pensó que la tenía fácil A lo mejor Subestimó a su rival Le empieza a dar unos martillazos Por aquí, por allá Mephiles no sabe qué hacer Le tira un poquito de gases Unos peitos Todos locos Se bloquea los ataques De la Sónica No entiendo Le tira un poder Nuevamente los martillazos Es que no me lo creo Mephiles En serio, Mephiles Le va a tirar un poder No le achunta Es muy chueco Y termina perdiendo Por la poca precisión Que ha tenido, loco Muy merecido A ver qué tenemos En esta presentación Muy épica, loco El fuego de tu corazón A su acto de presencia, loco Scourge fase 4 Contra Demon Sonic A ver cuál de los dos Puede ser el más poderoso Bueno, tiene la ventaja Demon Sonic De que es más alto Va en octavo básico Como te digo Scourge va en sexto básico Vamos a ver Qué de los dos Podría ganar Tiene todas las de ganar Para ese Demon Sonic ¿Por qué? Porque es un demonio El otro es un loco Normal Entonces cuidado Igual que esté en fase 4 Lo tira para arriba No pasa nada Lo tiene en la esquina Le empieza a tirar fuego Le empieza a tirar poderes Carga su ki Pero no No es posible, loco Es que esto no es posible Estoy viendo No, es que estoy viendo Ya un monólogo No, Demon Sonic No, yo pensé que Scourge Iba a dar más pelea Perdóname Perdóname Perdón Yo pensé que Scourge No sé si ganar Pero yo pensé que le iba a dar pelea Al demonio de Sonic, brother Teresi Vale, Demon Sonic pasa a la siguiente fase Y veamos quién es el último personaje Que llega a los cuartos de final No, perdón A la semifinal A Yumi contra Tails.exe ¡Wow! Vamos con esta peleita de Tails.exe Contra Yumi Que nos sorprendió En la pelea pasada Esta mina sónica media celeste Porque no sé qué pasó Que yo hasta no le daba ni un centavo Ahí empieza Tails.exe Yo creo que Tails.exe puede Otra vez empezó No, pero ¿Qué onda? Yo creo que Tails.exe Podría tener la fácil aquí O sea, es más alto Va en un curso superior Entonces, no sé, loco Yo creo que Cuidado Bueno, no voy a subestimar a Yumi Porque nos sorprendió la otra vez Así que Tails.exe Ten cuidado No la subestimes Porque sea celeste Y más chica que tú Porque la mina es poderosa Y te sorprende De hecho parece que es como media dura Le quita bastante poco de vida A pesar de que le tiene un Kame Kameha Mitad de vida Aún tiene la ventaja A Yumi Eso sí te diré Pero no es que Tails esté perdido Bueno, ya perdió Amigo Oye, esta mina ¿Qué onda? Loco Repoderosa Con el combate definido Ya tenemos a los participantes Que disputarán La semifinal Loco Las primeras semifinales ¿Qué pasará ahora? ¿Qué misterio habrá? ¿Qué hermosa semifinal vamos a tener? Loco Entre Shadow.exe Y Demon Sonic Loco Que los dos han demostrado Grandes poderes Mira, de hecho le tiraron un super poder A Demon Sonic Pero se cubrió Igual le quitó harto Lo tiene en la esquina Shadow.exe Quiere demostrar que es el villano Predilecto A ganar este Enfrentamiento Y este torneo Por supuesto que sí Tremendo poder Creo que no lo habíamos visto antes Si no me equivoco Shadow.exe Es increíble Pero Sonic.exe No sé qué es lo que está haciendo Perdón, Sonic.exe Demon Sonic Perdóname Es increíble lo que estamos acá No me puedo creer Tremendo No puede ser No Wow Men Qué buena pelea Acabamos de ver Loco Demon Sonic Ha pasado a la final Tenemos entonces A nuestro primer finalista Ya listo Demon Sonic Me parece que está merecidísimo Y vamos a ver ahora ¿Quién será el segundo semifinalista Entre Amy.exe Y a Yumi? Wow Estoy nervioso Segunda semifinal compañero Entre Amy.exe Con a Yumi Loco Que han demostrado Sus poderes Han demostrado su valía Y vamos a ver Qué pueden hacer acá Uy A Yumi Es brígida Te diré Oye Ya le ha quitado la mitad de vida A Amy.exe Pero no se deja estar la Amy Bueno Ahí se dejó bastante Le están tirando unos poderes ¿Qué es esto loco? No puede ser Wow Wow Ya tenemos La final Loco Ya está establecida Que increíble Loco Wow ¿Quién ganará la final? Ya tenemos a los guerreros Que disputarán la final Loco ¿Quién ganará este torneo Mega mundial Multiversal? No me lo creo ¡Aaah! Se me puso como un fierro miembro Sí Para usted entender Si no me crees Se la muestro No tengo ningún problema Los dos guerreros Que ya han demostrado Su valía Se enfrentarán Los más poderosos ¿Quién de los dos Se llevará la victoria? Y los 100 millones de dólares Ah De Mr. Bissarager A Yumi empieza A darle a Demon Sonic De hecho le ha quitado Más de la mitad de la barra No puede ser Es que también Está chetadísima ¿Qué onda loco? ¿Qué es esta final? Sonic punto Perdón Demon Sonic No sabe qué hacer Lo dejan paralizado Y paralítico por ahí Es increíble Oye Lo que hace esta mina Es de otro mundo Ojalá remonte Te diré que sí Vamos loco Demon Sonic Tú puedes ganar loco Como si tú eres más grande loco Vas en un curso superior ¿Qué pasa men? Te sale fuego del cuerpo loco ¿Qué onda loco? Me encima era un demonio La otra una mina men Es como no sé qué onda Bien la tiene La tiene la tiene Cuidado La tiene la tiene No le da espacio Para defenderse Para contraatacar Absolutamente nada Demon Sonic sabe lo que tiene que hacer No tiene que dejarle actuar Ni por un segundo Ya la dejó actuar Le han rifado la mitad de la vida Y cuidado Que viene otra vez No puede ser No puede ser Loco Se lo lleva La final Finalísima Ayumi La aparecida Que nadie sabe De dónde sale Esta sonica extraña Celeste Se ha llevado el torneo Derrotando a Demon Sonic Y a muchos otros personajes más Loco Muchas gracias por ver este torneo Si quieres más Tremendo like Me gusta Y favoritos Yo solo no sé ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!